Una de las cosas que más me gustaron cuando fui a Costa Rica fue la naturaleza porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver con los animales y cuando fui a Costa Rica prácticamente no había ciudad, lo que más había eran animales salvajes, tanto como pájaros. También me acuerdo que fui a un santuario de mariposas que eran todas azules, tenía un color súper bonito y también ir por los lagos y ver cocodrilos. La verdad es que eso es lo que más me gustó. También la comida, la comida estaba súper buena porque eran platos que no había probado nunca y estaban todos súper ricos y todos los platos tradicionales me encantaron. Costa Rica, pura vida. Costa Rica, pura vida. Gracias.